¡Nervioso! 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 No sé qué hay violencia, cuánto ya hay de sobra Presumiendo el río Bravo y el desierto de Sonora Protestante y lo sabe por la causa lo da todo Sientes horas del trabajo por andarte voluntario Porque tú tienes conciencia de las voces de tu cariño Si si quieres participo, tu futuro más bello Busca la estrategia y movilización Poniendo presión, usando la educación Ayuda como suele y con todas las ganas Escucha tus palabras y la equipa de esperanza Si pausa trabajo, no acaban con todo su soltura Escuela los deberes y después a la junta La prensa pregunta, ¿qué piensa usted de Obama? Pues que ya no hay algo, propuestas ni palabras No es que trabaja, sino por un salario Compañero ordinario, es el más solidario Tiene guitarreras y todas las segundas La única que le puede contestar cualquier pregunta Pelea por su gente, es una mente consciente Porque vive igual que tú y sabe lo que se siente Se siente la opresión, se siente el racismo También es fascismo, es un colonialismo Y no es el egoísmo, es un fascismo Como hay gente que se lo pierda en este mismo Pero tú no, tú tomas acción Porque después los doy en voces y se siente su dolor Porque le debe separación y encarcelación Apagio sin regalos y después de importación Ya pasa, tenemos que hacer algo Perderse ese miedo y empezar organizándose Organizándose, educando, avanzando Siempre está aguantando, ¿por qué? Sí, porque el aire vuelve a cambio cuando hay gente organizando El aire vuelve a cambio cuando hay gente organizando Organizando por un cambio Y ya está, ¿verdad? ¡Viva! 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 Dice así 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 Dice así